Muy buenas gentes, hoy quiero ir a traer un nuevo vídeo de lo que vamos a hacer aquí viendo una partida muy interesante de TFT en la cual vamos a estar jugando Veigar, Carrey, Veigar ha vuelto y ahora es Veigar Abeja o sea ya esto es el colmo de los colmos, vuelve a ser un personaje que stackea AP en este caso lo stackea comprando amuletos, ya sabéis lo que os aparece a la derecha de vuestras tiendas siempre y bueno en este caso jugaremos una partida de Crab Rift también ya sabéis así que habrá que tener un poquito de cuidado con esas últimas fases de la partida y con no terminar con la vida muy muy baja para las últimas fases de la partida si queremos hacer un muy buen resultado dicho esto pues habrá que ver un poquito también que nos están dando obviamente ya que aún no sabía que iba a jugar Veigar, no tenía ni idea de que lo iba a jugar sinceramente porque estoy viendo que opciones me van saliendo de cara a grabar y también para ir descubriendo cosas, Veigar ya sabía que estaba fuerte pero aquí me dan un primer Veigar y digo uy, uy, está bien, desde luego es una opción más que válida entonces bueno el Veigar lo voy a mantener la Catarina no sé si la mantengo porque Catarina también tiene un Q, vale, Catarina tiene un Q ahí lo veis, lo de los 3 de AP por cada amuleto, lo amuleteo os digo lo que sale en la tienda es la de esto del set, la mecánica me vais a perdonar si intento hablar un poco más bajo porque sinceramente estoy muy jodido de la garganta de golpe hoy o sea que bueno por si acaso darme ese pase de que hable un poquito más suave porque si no se me puede complicar mucho la cosa igualmente pues bueno os intentaré traer el vídeo cada día desde ya o sea que no va a faltar el vídeo, vale, pero sí que es verdad que igual pues tendré que ofrecer un poco menos mi voz dicho esto pues bueno tenemos ya lo que estáis viendo aquí 10 de oro, el Veigar y bueno de momento pues obviamente mi commit era más enfocado al Veigar que a otra cosa eso no significa que lo tuviera claro ni muchísimo menos porque bueno aún nos faltaba el aumento nos faltaba ver qué salida teníamos nos faltaba ver nuestros objetos, muchas cosas que teníamos que plantear aquí nos aparece una lágrima, es otro asunto más con un puñito y tal que está bien y por último pues bueno ahora nos falta ver también los aumentos los aumentos aquí que Ari nos maga por mucho que lo parezca entonces no nos vale pero nos aparece Spellbait Spellbait es top 2, top 1, top 3 aumentos mejores para este tipo de fichas así que pues simplemente lo podemos pillar, vale no sé si está balanceado hacia arriba o hacia abajo pero como aumento teórico es muy bueno para Veigar porque acaba de rematar las unidades que no puede y básicamente lo vuelve una unidad más de pesca de otra cosa nos aparece un Galea 2 aquí que esto ya nos acaba de comitear del todo porque este Galeo básicamente lo que es es Mago, vale es el tanque de Mago barato que mete un CC y ya está no es desde luego Vex que es la tanque que juegas después que subes al 3 y todo pero bueno desde luego es una ficha de coste 2 al 2 que es un tanque y que es de Mago por tanto por supuesto que nos apetece comprarlo porque además lo vamos a necesitar después si jugamos Veigar y ya teniendo la mesa que tenemos está muy bien y aquí pues nada simplemente ya juego a ver que va saliendo aquí podéis ver como pego como 3 golpes, vale, pego 2 golpes del Veigar de Mago porque pega uno, otro y el autoataque, vale entonces está muy bien, el tema de la habilidad de Veigar es que básicamente es solo AP es solo un bolazo de AP que escala muy bien y ya está pero tiene el asunto de que escala según los charms, pues cada charm da 3 de AP al Veigar así que está muy bien perdón, es un personaje con muy poco maná, vale, creo que tiene como 30 o algo así o 40, no sé, o sea que meterle un blue buff está bastante bien y simplemente eso, pues es planteable entonces, ahora veremos que tal, vamos a, de momento yo tenía muy claras las cosas que voy a estar con toda la paciencia del mundo aquí viendo que pasa durante la fase comprando charms sin rolear mucho o sea, comprando amuletos sin rolear demasiado tampoco o sea, no queríamos rolearnos, simplemente pues si nos van saliendo pues está bien, los podemos ir comprando y ya está a no ser que sea uno muy caro, por ejemplo, si es uno que cuesta 4 de oro pues no lo voy a comprar, o 3 de oro, no, pero si cuesta 1 o cuesta 2 y me sirve pues de economía o lo que sea, pues obviamente lo voy a comprar, vale es un poquito mi planteamiento ahora mismo para ir cargando el AP del Veigar lo antes posible aquí pues otra ronta que no nos aparece nada vamos a poner, supongo, la segunda chica esta, vale, la segunda Seraphine, supongo incluso un Vanguard, vale, el Rumble dentro tiene mucho sentido también dirás, ¿por qué? bueno, porque el Rumble lo que nos está dando aquí es, pues de alguna manera escuditos, ¿no? ah, sí que he roleado aquí, no sé por qué pero bueno, he roleado creo que se me fue la cabeza, sinceramente no tendría que haber roleado ni mucho menos pero bueno, lo que sí que es verdad es que compro el aumento y, o sea, el hechizo, la varita esta, el amuleto, no sé ya cómo llamarle a la cosa es amuleto, gente, creo o sea, eso, al menos en lata me es amuleto, ¿vale? no sé, en España, no sé pero sí, entonces eso y vamos a seguir, ¿vale? vamos a seguir, según los vamos comprando porque eso de irlos comprando, pues nos va aportando eh, daño de alguna manera recordad, ahora que el Vanguard mate unidades o no, no es relevante por tanto no hay que hacer mesa fuerte, no hay que hacer nada podéis jugar como lo veáis en vuestro momento porque el AP vais a conseguir el mismo que es a través de los amuletos si es que los compráis y si no, pues por mucho que ganéis no vais a conseguir AP, ¿no? eh, vamos a ver ahora obviamente, pues la primera prioridad sería un blue buff, ¿vale? o un spell grip también no sé por qué he escogido spell grip por encima de blue buff aquí bueno, pues parece que algo me pasó pero bueno, está bien nada espero que no se haya ligado nada de importante, gente eh pero sí, ahí está entonces con esto ya lo tendríamos básicamente eh teníamos el objeto de daño principal con ese spell grip después supongo que ya priorizaríamos nuestro blue buff obviamente era supongo que he pillado esto porque el blue buff era de 1 de oro y 1 de oro es como demasiado poco teniendo en cuenta que vamos a jugar un roll de coste 3 supongo que la única reflexión que pude haber hecho en el momento era esta la cual es perfectamente válida y supongo también que como ya tenemos un objeto de mana aunque no sea el mejor del mundo que es el capa lágrima pues bueno supongo que mi planteamiento pues al menos ya vamos aceptable, ¿no? ya no hay que ya no hay que ir con tanta prisa pero bueno, ahí lo veremos, ¿no? empezamos esta fight el veigar que tiene su spell grip vale, como podéis ver tiene 40 de mana, ¿vale? ya se nota ahí 40 de mana ahí pega los dos casteos y el autoataque, ¿veis? entonces se nota mucho porque acaba haciendo bastante daño 1, 2 y 3, ¿vale? mira 1, 2 y 3 otra vez 1, 2 bueno, no llega, ¿vale? pero sí pega 3 golpes 2 un poco más fuertes de la habilidad y un ligeramente más débil del autoataque lo que pasa con el autoataque es que obviamente también puede pegar crítico al tener el spell grip y eso pues ya tiene tiene mucho mucho que ver, ¿no? ahí está entonces lo siguiente es recordad estamos jugando eh veigar queremos honeymancy ¿vale? el blitzcrank no sé si lo pillo porque se me va la cabeza completamente pero obviamente Nunu y Blitzcrank son las fichas a poner porque en Blitzcrank va a poner encima de Rumble y Nunu pues bueno es un bastión es una ficha de Frodo que se cura que es lo que nos interesa ¿vale? porque al final tenemos que tener en cuenta perdón es que estoy bostezando todo el rato y no sé por qué os juro que antes de empezar a grabar no bostezé ni una vez tío es completamente increíble pero bueno eso eh ya una vez tenemos esto ahí sí, sí lo compro ¿vale? pues eso ya estamos porque tenemos eh los escuditos para los eh para para de Vanguard con el con el Blitzcrank en vez de con el Rumble y después tenemos el Nunu ¿no? que también hace su trabajo eh bien de tanque aunque sea de un tanque secundario entonces tenemos varias fichas tanqueando a nosotros como tal como no estaqueamos las abejas nos da absolutamente igual simplemente lo que queremos es pues que hagan el el máximo daño posible de por sí eh en cuanto a lo de estaquear las abejas me refiero a que cuando tenéis varias si no me equivoco las abejas se transportan de una unidad a la otra pero ahora mismo no entonces mmm nada Blue Buff y objeto de AP y para adelante ¿vale? eh objeto de AP que al ver al ser un mago y al tener el mana el AP bajo de primeras los porque por mucho que sea Veigar y tenga AP extra de los hechizos igual dan a 30 de AP extra o cosas así ¿vale? entonces igual tiene de por base pues tiene 140 de AP no es increíble entonces eh un arcángel es buen objeto un rabadón es buen objeto ¿vale? son buenos objetos como con otro tipo de magos no lo son con este con este sí ¿vale? entonces eso vamos a ver que nos ofrecen aquí una AP lo cual no es es maravilloso una MR una WMR por ahí también que va a ser útil desde luego aparece Serafín que va a subir al 2 subimos de nivel y claro la idea ya es obviamente pues prepararnos para un pre-level y para seguir subiendo de nivel eh ahí está pre-level a 6 y ya pues buscaremos estabilizar la mesa como sea posible en la siguiente fase ¿vale? en este caso por cierto tenemos muy buenos objetos porque tenemos dos MRs ¿de acuerdo? eh tenemos una Armor lo cual está muy bien porque sí que es verdad que la VEX es ligeramente superior con eh con la armadura resistencia mágica porque se mete más escudos según más monigotes le pegan entonces es como que la condición es menos importante porque la quieres es para varias cosas ¿vale? entonces es como que duele menos dejarla solo delante por varios motivos pero bueno en este caso creo que por los objetos que tengo tiene más sentido hacer doble MR y después doble Armor o algo de ese rollo porque bueno por objetos es como que que es más la economía de objetos es más sólido ¿no? así que probablemente sea lo que acabemos haciendo ahí está el vengar empieza a pegar bastante ya como podéis comprobar las abejas tienen algo que ver también eh y ya está ahí lo tenemos vamos a ver que nos ofrecen ahora nos ofrecen Darkal y Dillings esto está bastante bien lo he ido viendo y no está nada mal la verdad pero bueno nos aparece eh corona de mago lo cual está muy bien porque es una Spark la Spark es obviamente maravillosa es un muy buen objeto ¿vale? muy útil ahora pues nada me tendremos algo dentro que nos haga de holder de mientras aparece veigar 2 y bueno aquí realmente ya si he pegado aquí un roleo pero estos roleos son completamente innecesarios ¿vale? ya os los digo yo en plan todos estos roleos desde que yo quiteo el veigar al 2 yo aquí estoy roleando de más completamente ¿vale? o sea todos estos roleos sobraban 10 veces me podía haber quedado con 40 de maná con 40 de AP tan tranquilo perdón ahí está ahora pues nada eh WMR de verdad sigo roleando y no sé por qué WMR y Spark ¿vale? en el tío este que es el que nos está holdeando o sea estaba muy lento esta partida la verdad es que estaba muy lento amigos bueno ahí está ¿vale? perfecto exacto esto es lo que yo te decía aquí ya pues vas muy bien ¿por qué? pues porque al final esto nos está aportando de momento ese Rakan no va a morir porque es un Rakan mago obviamente al ser mago que hasta dos veces se mete un montón de escudo tal o sea tiene que ver ¿no? va curando y tal o metiendo escudos no sé exactamente qué es lo que hace o sea está bastante bien la ficha como mago la verdad entonces bueno ese Rakan no debería morirse seguimos avanzando en la partida de momento pues la idea es llegar a fase 4 tranquilos y en cuanto llegamos a fase 4 llegamos al nivel 7 ya empezamos a rolear más y más claro y aquí es lo que os decía ¿no? si no hubiéramos de alguna manera pues gastado tanto oro en lo que no teníamos que gastarlo pues ahora igual después de carrusel nos podríamos incluso plantear subir de nivel porque ahora mismo tendríamos 50 de oro en la siguiente ronda tendríamos 60 y pico y nos faltaría solo 30 y pico nos dejaría con 30 si era planteable ¿no? meteríamos ya 5 magos y la racha sería mucho más fácil de mantener que lo como lo hemos hecho ahora que pues no tiene demasiado sentido ¿verdad? pero bueno está bien estamos aprendiendo supongo este set es nuevo y estaba pues no sé concentrado en otras cosas pero no obviamente no sé si no es buena jugada ¿vale? esa y ahora pues nada adelante ahí estamos el rakan sigue aguantando un montón como podéis comprobar no baja ni de coña el vegar también está haciendo su trabajo muy muy bien mucho daño es una ficha de coste 3 por cierto que a mí me parece muy interesante porque sinceramente me parece muy sólida ¿vale? es lo típico que dices es que donde metes ítems al 2 y te aguanta muy cómodamente hasta fases muy tardías de la partida se nota bastante ¿verdad? es como algo que se palpa que es una ficha muy 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 potente a nivel ofensivo ya lo veréis cuando está el 3 que aún mucho más porque ya sabéis que este tipo de fichas de completo y puro daño cuando suben al 3 pegan un salto en AP en daño muy muy bestia así que nada veremos exactamente que nos acaban ofreciendo de momento vamos a ir a por una armadura ya sabíais que queríamos una doble armadura tampoco nos han dado nada demasiado interesante a nivel de de objeto para veigar así que supongo que esto está bastante bien supongo lo más interesante era doble spellcrit pero bueno supongo que era sólido estaba bien pero hay otras opciones creo que bastante mejores así que nada vamos a ver que tal ahora ya tenemos 50 es lo que digo igual tendríamos 60 o 60 y pico de oro aquí y que nos faltarán 32 por subir pues obviamente nos dejaría con 30 y pico de oro es lo que os decía era muy buena opción parar un poquito antes en la en la en la ronda anterior porque ahora aquí estamos al 7 con 30 de oro y haciendo racha con mucha facilidad pero bueno ahí está creo que la racha la hacemos completamente igual no estoy seguro porque bueno sí que puede ser que hay alguna mesa que sea superior pero en general no debería vale así que ahí lo tenemos muchísimo daño por parte del veigar que aporta ya os digo un montón desde bien temprano en la partida el rakan que es una auténtica barbaridad que siga aguantando creo que rakan es de las fechas más interesantes que he estado viendo la verdad es curioso que ahí se haya muerto porque aún le faltaba por castear una vez pero bueno el autoataque también haciendo mucho ya os digo veis 8000 de daño como si nada es una cosa muy loca la verdad yo recuerdo otros veigars pasados que no hacían esto otros veigars pasados lo que hacían era pues otra cosa no tenían lo típico de que pues al principio no eran pa' tanto y con el tiempo iban mejorando aquí bueno pues obviamente todas las nikos que nos puedan ofrecer para jugar un reroll de costes 3 que son buenas ya sabes que los rerolls de costes 3 siempre son un poquito peligrosos a la hora de jugarlos porque cuesta agitarlos entonces varias nikos siempre nos ayudan bastante además hay que tener en cuenta que aún no tenemos ninguna vex vale y la vex es una fecha importante para esta composición entonces pues habría que irlos obteniendo los nikos cada vez que podemos así que obviamente esta vez nos lo vamos a quedar son 5 de oros ligeramente superior al coste estándar de una nikos de coste 3 por algo se llama nikos de coste 3 que es que vale 3 de oro vale eso tiene un valor de 3 de oro igual que el nikos de coste 5 tiene un valor de 5 pero bueno es cierto que no siempre no siempre tiene el mismo valor vale porque bueno depende de donde la metas obviamente si se la pones a una unidad de coste 3 tiene más valor que 3 de oro pero hacen como la media y les sale que el valor estándar de un nikos de coste 3 son 3 de oro y de un nikos de coste 5 son 5 de oro vale es lo que les acaba saliendo ahí está vamos a ganarle a este también hacemos racha de 5 esto nos deja una posición bastante sólida y ahora pues sobre todo encontrar a nuestra amiga vex que va a ser súper importante para avanzar en la partida también tenemos que empezar a montar la compo bien con nuestros 5 magos tan pronto como sea posible ahí está la vex súper importante vamos a echar lo que sea que no queremos fuera y ahí está la bramble y pues el gorro en una ficha como el blitzcrank ¿por qué? porque se mete un escudo y con el corre se mete 2 y ahí ya pues metemos la spark y bueno pues básicamente lo que hemos conseguido es tener un tanque muy sólido que es nuestra vex que está muy muy bien y seguiremos pues viendo exactamente que nos acaban ofreciendo el arcángel que es la opción que se me que se me aparece para el veigar el arcángel no me parece nada malo en veigar ya os lo he contado antes no me parece tampoco lo mejor pues supongo que no pero está bastante bastante bien ahí tenemos pues un veigar más nos aparece soraka al 2 también soraka por cierto que es la típica ficha que vale bastante la pena itemizar vale aunque sea con una chorradita que te vayas saliendo y ahora pues básicamente hay que rolear en resumen por por veigar 3 y por y por vex 3 ¿no? es un poquito lo que lo que buscamos desde este punto de la partida aquí nos le metemos a un aumento de combate en esta situación ya nos interesan mucho más los aumentos de combate vale eso significa que queremos ganar peleas hasta ahora estamos ganando eso es una ventaja que está bien pero en general nosotros en fase 3 no tenemos por qué ganar si ganamos está bien pero si no ganamos no pasa absolutamente nada en fase 4 en principio deberíamos ganar la excepción en fase 3 supongo que si roleamos bastante oro en la 3-2 si roleamos bastante oro en la 3-2 supongo que sí que es necesario que ganemos ¿vale? por ejemplo lo típico de que bajas a 10 o algo así o a 20 o incluso a 0 hay partidas que bajas a 0 obviamente ahí sí que tienes que ganar pero nosotros que estamos en 30 de oro y que podremos haber estado incluso en 40 pues no tenemos esa necesidad de ganar porque básicamente lo que estamos haciendo ya es ahorrar oro para las siguientes fases con 31 sí que es importante no desangrarte pero tampoco es importante hacer racha de victorias completa bueno aquí veremos un poquito que nos van dando el explosive growth me parece muy chulo la verdad lo he estado viendo y me parece una pasada básicamente lo que te asegura es el nivel 8 o sea te dice vale tú de aquí a 4 rondas tienes nivel 8 entonces juega como quieras y el nivel 8 vendrá solo entonces pues eso te permite rolear sin demasiada preocupación ¿vale? como puedes estar comprobando aquí en esta partida yo roleo sin agobiarme demasiado porque yo sé que básicamente en 4 rondas yo soy nivel 8 y eso me viene bien ¿por qué? porque básicamente yo estoy buscando el séptimo mago como estoy buscando el séptimo mago ese aumento me acelera el encuentro al séptimo mago además ya tenemos doble aumento de combate lo cual hace que y uno de ellos prismático lo cual hace que un tercer aumento de combate no sea necesario es verdad que ahora mismo no estamos experimentando la sensación de tener triple aumento de combate porque ese gorro ese digamos mago extra no está aportando nada pero en el momento en el que lo tengamos pues sí entonces como de alguna manera tenemos doble aumento que impacta en la mesa y este en el fondo no es que impacte directamente pero si nos da experiencia también nos ayuda a mejorar nuestra mesa antes pues entonces estamos bastante bien ahí está vemos también como el veigar aporta bastante hace un montón de daño ganamos la ronda más de 9000 de daño del veigar y ahora pues lo que habrá que hacer es poco a poco rolear mientras el nivel se sube solo vamos a seguir viendo el máximo de tiendas posibles y lo que buscamos es la vex es el veigar y poco más realmente supongo que si nos dieran algún otro mago lo lógico sería que nos dieran el de coste 4 que es nami pero bueno si nos dan cualquier cosa pues hay que hay que pillarla quiere decir por ejemplo si nos acaban dando a la maga de coste 5 que es no bueno no sé cómo se llama pero es la la Karen de la Karen de Yumi si nos dan a la Karen de Yumi pues la tenemos que la tenemos que jugar si no pues está completamente bien como está hace mucho calor aquí la verdad ostras es que no sé exactamente qué es lo que pasa pero hace demasiado calor realmente no lo parece o sea no lo parece no el marcador pone que no tanto 28 grados pero bueno que realmente para como estamos últimamente aquí en Japón porque bueno no sé si lo sabéis que estoy por aquí pero bueno llevo por aquí unos meses por eso básicamente la FK que he estado teniendo porque estaba estaba por aquí y estaba ocupado y demás pero bueno eso que hace mucho calor mucho mucho pero bueno para ser aquí 28 no es tanto dicho esto vamos a ver vamos a querer un poquito nuestro tercer objeto vale no sé si lo hemos puesto ya si ya lo hemos puesto vale no sé qué estoy diciendo lo que queremos es rolear aquí en este caso en concreto supongo que priorizaremos encontrar un objeto de tanque o de utilidad que valga la pena tenemos por ahí también la Nami que es una opción si nos la dieran no lo va a ser por tanto pues bueno objetos como una armadura o un puño es sólido no vamos a querer tampoco jugar con una espátula la espátula por cierto también me han dicho que está muy bien con Sugarcraft Sugarcraft espátula me han dicho que es muy muy chulo porque me han dicho que hay un secretito que os lo voy a traer lo más pronto posible vale hay una cosa muy chula tan pronto como a mí se me ofrezca la oportunidad pues os la traeré aquí he comprado eso porque nos aparecían 5 épicas y era por si nos acababan dando Nami porque como sabéis en dos rondas nos va a aparecer ya nos vamos a tener ya el level el level 8 completamente gratuitamente entonces nos dejaría subir a 7 magos pero nos falta la Nami por eso es por lo que yo estoy estaba pues he comprado eso y buscaba esa esa Nami entre todas las épicas eso es el principal motivo aquí vamos a la Vex aportando lo suyo la Gwen que no es ni la primera ni la última vez que pasa exactamente esto el Zonyas tanqueándome un casteo del Veygar bastante bastante sólido el Zonyas contra Veygar eso sí lo ha sido siempre de esta manera pero bueno es verdad que es bastante sólido no lo podemos negar ahí está como podéis ver pues todo esto que acabáis de ver eran dos casteos un autoataque y otro casteo y se ha matado cuatro unidades muy muy rápido es lo que tiene que tener tan poco mana y básicamente varios objetos de AP metidos en un personaje que es mago también y demás entonces pues bueno Veygar ya estáis viendo un poquito por donde por donde tira como funciona ahora ya empieza a verse un poquito como se verá en late game con la cosa de que bueno de que en late game pegará mucho más tendrá una mix al 3 tanqueando y demás aquí tenemos por cierto genial esto supongo que aquí subimos de nivel ahí está claro tenemos level 8 7 magos 6 Vegars 6 Zoes y 3 Nikos entonces muy cerca de cualquier cosa que queramos hacer ahora mismo tenemos bastante oro también la racha que parece que no se va a perder pronto así que eso es súper importante también aquí estáis viendo también el aporte del Veygar contra la Poppy fijaos el daño que tiene es una auténtica barbaridad Poppy por cierto que la he jugado una partida pero no me ha ido tan bien creo que me he hecho un top 4 entonces teniendo otras partidas interesantes he decidido que no creo que la vaya a traer vale lo que os digo tengo otras partidas que son top 1 top 2 que también son compos interesantes que me gustaría enseñaros como puede ser una de casa alguien que si no me equivoco aparecerá mañana casa de bluetooth así que os recomiendo que deis a la campanita suscribáis o lo que sea para poderla ver porque la verdad es que la compo de casa de bluetooth pinta bastante bastante chula a mi me ha parecido muy loca estaba jugando contra gente buena al juego y se han quedado todos flipando con el resultado que ha tenido esa compo sobre todo en mid game la verdad que era bastante sólida en las primeras en las fases medianas de la partida así que bueno vamos a hablar un poquito de algún personaje de aquí que nos ha enseñado que nos ha explicado que hace la habilidad creo que lo único que nos lo he explicado es el es el Nunu bueno pero el Nunu no tiene mucho secreto vale pegamos discos y se cura es verdad que tiene como alguna que otra pasiva de por medio y cositas pero bueno aquí vemos que tal un reforger y un remover todo esto lo queremos pillar por bueno por lo que hemos comentado antes de que son de que nos dan nos dan AP al Beigar tampoco es que la AP en el Beigar ahora mismo un poquito más de AP nos aporte tanto pero sí que es verdad que son importantes esperemos que hacemos ahora porque sí que es verdad que tenía un un build cerrado pero bueno ya sabía yo 100% que lo que quería era era esto era doble puño porque obviamente nos lo ofrecen y es bastante sólido aquí he releado un poco más he bajado un poco más pero porque a mí me parecía me parecía positivo me parecía que llegaba un punto que tener Beigar 3 era bastante importante entonces bueno he releado porque como no me faltan muchos si me salía algún otro pues igual sí que me planteaba rolear ya y también sentía que igual era necesario un poquito más de fuerza para seguir ganando a partir de fase 5 cosa que sí que era cierto al menos contra este tío no considero que contra todos ya os lo digo creo que mi mesa es fuerte de por sí al menos por ahora pero sí que es verdad que contra la mayoría de personas pues puedo llegar a empezar a tener cierta cierta complicación no significa que no les vaya a ganar pero significa que pues a muchos de ellos no les voy a ganar y a muchos de ellos les voy a ganar de muy poco o me va a costar ganarles aquí pues bueno esto está bien es un tema de tanque seguimos roleando aquí aparece nuestra amiga Vex y ahora pues bueno ya estamos roleando porque básicamente queremos subir la Nami y subir tanto al Veigar como a la a la Vex al querer subir los 3 pues roleaba a ver si me salía alguno más ya me han salido ahora sí tenemos todo al 3 y ahora vais a ver qué tal el daño por cierto Honeyman si es muy interesante porque os digo lo que va a hacer es acumular daño y ese daño pues obviamente después va a salir disparado y ese daño pues aporta bastante pero fijaos en el Veigar el daño que tiene ahora que pega mil y pico fácilmente de una habilidad y ni te das cuenta sinceramente y el autoataque que también es muy potente ya os digo 400 el autoataque vale entonces bueno como solo tiene 3 autoataques realmente lo vuelve muy sólido el personaje porque es básicamente cada 3 auto cada 2 autoataques pues pega como un montón cada 2 autoataques pega un montón y así todo el rato o sea 2 autoataques malos 3 2 casteos y un autoataque bueno entonces está bastante bien aquí aparece nuestra Norayumi Norayumi está muy bien es nuestra maga entonces como es maga y tal nos la podemos llegar a sustituir incluso por la Soraka que está viendo incluso por la por la Seraphine vale que pasa con la Seraphine que pues bueno no aporta tanto pero como no tiene ítems y la Soraka si es como más planteable igual de primeras cambiarlo por la Soraka por eso porque la Soraka no tiene ítems o sea porque la Soraka tiene ítems y los ítems los queremos en la Norra mejor a ver Norra es un carry más sólido obviamente es un carry de coste 5 y tal y queremos que los objetos vayan en ella esto me hace pensar que depende de qué instituciones es mejor si sabemos que vamos a llegar a Norra o si nos vemos muy bien muy sobrados igual es mejor itemizar a la a la Seraphine para después cuando lleguemos a niveles más altos poder sustituirla con más facilidad que no con la Soraka porque al final la Soraka si que está aportando un poquito de utilidad estaba pegando esas curitas a la Zoe que también viene muy bien porque al final la Norra pega curitas o sea la Yumi la Yumi pega curitas a la a la a la Bex pero la Soraka también entonces si que es verdad que las de la Yumi igual son superiores pero la Soraka tampoco se queda tan atrás como para que no valga la pena mantenerla en la mesa estoy seguro de que si que vale ahora veremos que tal supongo que el Shojin será la opción para básicamente metérselo a la Norra también la intención como siempre en este tipo de situaciones es que Norra se vuelva nuestro carry también obviamente Veigar al estar al 3 y tener objetos bis y todo pues se supone que sea un poco más sólida pero aún así la intención es que siga aportando lo suficiente Norra que ya os digo yo que va a ser así porque Norra es un personaje que pega muchísimo y además de pegar pues la Yumi va haciendo también su trabajo o sea que está muy muy bien fijaos aquí la podéis leer bien lo que hace es curar y después pues dar AP o AD si están full vida esta AP o esta D pues básicamente quedan duplicados entonces está bien está bien es un buen es un buen monigote y ahora lo siguiente pues vendría a ser lo que toca con con subir de nivel ¿para qué? para meter pues entiendo que un portal o un crono o algo de ese rollo supongo que el crono es lo que tiene más sentido ¿vale? si me pongo a pensar porque básicamente le estás dando AP a Vex y curación a Vex lo cual hace tu compo muchísimo más tanque y ahora que lo pienso creo que es lo más adecuado así que nada ya os digo si tuviera que sacar una conclusión diría que es meter el crono si os tuviera que decir cuál no lo sé básicamente porque creo que ninguno aporta lo suficiente como para que lo quieras sí o sí supongo que a ver si llegas al 10 Tilean ¿no? porque entonces metes Morgana o lo que sea y si no pues cualquier cosa vale creo supongo que Camille porque Camille porque es una legendaria pero no lo sé gente más o menos para arriba para abajo una cosa o la otra el Zila también está bien porque bueno mete como daño en zona y tal o sea que es una ficha interesante también y cualquiera de los dos nos acabará valiendo aquí lo que estamos viendo también es pues que lo que lo que vendría a ser daño y tanque ya no nos falta vale o sea nuestra mesa ya es muy sólida fijaos ahí mil y pico tal es verdad que al no tener el arcángel cargado se lo pega a mil pero una vez que cargas el arcángel pues se acaba pegando mil ochocientos o más incluso ahí vemos el el vegar que sigue casteando y aquí pues empezaremos a notarnos ese daño mirad mil seiscientos dos mil vale contra la backlane ya os digo que cada casteo es un monigote contra la frontlane dos casteos son el mismo monigote incluso hay veces que necesitas el autoataque e incluso hay veces que no vendrá a ser suficiente entonces bueno siempre siempre eso es importante tenerlo en cuenta aquí nos enfrentamos al cangrejito de crabrave que obviamente nos va a pegar una paliza porque sobre todo las compos que no tienen curación en la backlane se las destroza por mucha vex que quede es verdad que con un poco de curación en la backlane considero que hubiéramos podido ganar al crabrave sin problemas porque bueno el veigar de por si es muy sólido vale ya lo veréis vaya igual con la yumin back lo hubiéramos conseguido porque bueno ya veréis que se queda muy muy cerca la cosa fijaos pum 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 se queda ahí si llega a castear una vez más el veigar con un casteo más si con un casteo más ahora creo hubiéramos ganado más o menos o sea que si que yo creo que hubiéramos ganado con la yumin la backlane claro si hubiéramos ganado 100% además estoy viendo y 100% 100% hubiéramos ganado porque ahora hay que quedan 1000 de vida igual no es demasiado la verdad o sea está bastante bien o sea 1000 de vida no 3000 igual es que no sé cuánta vida tiene el cangrejo pero tampoco tiene tanta quiero recordar aquí bueno supongo que lo más adecuado es el el diente de Nashor porque básicamente el Shoujin es como que sincroniza completamente el personaje ya nos va bien que el personaje esté sincronizado y que castee así como castea que es básicamente cada cierto cada cierto rato pero en plan cada 6 autos creo que es ya nos va bien vale ya son 60 de maná es típico me parece más importante que tenga más AP y que pegue los 6 autos antes que otra cosa aquí metemos ese crono que creedme se va a notar porque es 20 de AP más para la Apex pegando 2 casteos 20 de AP es bastante y además la curación que obviamente hace que también sea mucho más tanque lo vais a notar aquí ahora como esta Apex primero de todo que se escuda mucho más fijaos con los escudos de la Apex ahora que son muchísimo más sólidos fijaos que no puedes hacer absolutamente nada contra ella en este punto se tanquea todo sin ningún tipo de problema muy muy sólida ganamos esta ronda también contra Aspects que pues no puede hacer absolutamente nada y aquí que nos queda por ver la Nami creo que ya os expliqué en otro en otro vídeo que hace les estoy explicando las fichas de la mesa que no os he explicado en vídeos anteriores vale así que eso aquí pues hacíamos potito del del vegi a tope creo que se hace la captura sin problemas pero tengo que darle la vuelta a algunas cosas así que bueno vamos a avanzar un poco vale a la pelea que es esta así que nada seguimos ganando seguimos muy sólidos ningún tipo de problema otro casteo más del vega que sin ningún tipo de problemas pues arrasa con todo lo que tiene delante ganamos a este tipo 15.000 de agua ante la vex y 8.000 de daño que es una auténtica barbaridad es un monigote increíble la verdad y ahora pues bueno ya con estos 38 de oro pues no sé invocamos al dragón de 4.000 de vida que haga sus cosas y si quieres aquí pues roleas por algo rollo la niña esta al 2 la la legendaria al 2 o el cilean o lo que sea pero en principio no debería salir nada nos queda una sola pelea vamos a ganar ya os digo contra la popi aún así popi es bastante sólida para este tío me he dado cuenta de que igual el asunto con popis que tenéis que meterle doble titans es que tiene un aumento de combate vale el personaje pero bueno ya cuando consiga sacar una partida en condiciones os lo traigo y así lo podéis disfrutar bien conmigo pero de mientras pues bueno que sepáis que tiene un aumento de combate que pega mucho y ya está vale así que nada pero bueno como podéis ver en este punto ya pues poco poco puedo hacer esa esa popi que no apenas consigue ni siquiera bajarme la vex sinceramente así que nada ahí lo tenéis victoria para nosotros espero que hayáis disfrutado la partida y que hayáis podré aprender algo un besazo y hasta la próxima y que hayáis podré